es algo tan impresionante vivir una experiencia de esas porque es muy terrorífico que te des de cuenta el día siguiente después de estar en buen estado que mataste a una persona con tu coche no se acerca uno a visualizar hasta hasta el momento que lo vive y esto digamos tiene como esa tendencia de acercarlo de una manera si sea virtual aún a una situación de emergencia el ejercicio me permitió extrapolar del espacio donde estoy y llevarme a espacios en donde se practica trabajo en alturas pude observar que el ejercicio fue muy fue muy agradable pero también es una realidad que uno está viviendo en ese momento por tanto las consecuencias que uno asuma en el ejercicio se ve al final pues de los resultados que uno tiene